Bueno, para mí es muy importante que la gente en todo el mundo hablen inglés porque ayuda en entender las relaciones y también ayudan en crear entendimiento justo entre nuestros países. Considero que el inglés es una de las grandes oportunidades que nos abren varias puertas. Se abre un mundo completo y nuevo de posibilidades. Quiero darles un fuerte abrazo y felicitarles a cada uno de ustedes por el esfuerzo, por el empeño, por la dedicación que tuvieron. Y felicitarlos y motivarlos a que sigan cumpliendo sus sueños porque si pudieron esto, lo pueden todo. Felicidades a la generación de 2023 del SEDE en Quito. Que esta sea la primera de muchas victorias. Sigamos adelante con determinación. Gracias. Gracias.